21 de julio de 2014 nos encontramos en la ITV de Villalba, venimos a pasar el camión, el Nissan, venimos a pasar la ITV, ya en este mes hemos pasado tres vehículos, tanto la Inca como las dos Opel Combo y ahora por último nos toca el Nissan, continuamos. Continuamos pasando la ITV de luces y demás correctos y frenada también, vamos a seguir viendo qué problemas tiene el vehículo o no. Bueno, ahora lo que hemos tenido que hacer antes de venir a la ITV es sobre todo pilotos, los dos pilotos de atrás hemos tenido que comprarlos enteros, porque la parrilla de bombillitas que tenía el piloto por detrás ya estaba partido y hemos tenido que comprarlo completo. Y hemos instalado los ordinarios también, que si se habían ido bombillas los están encima de los de Gálibo. Grasso ha reparado también estas luces del ordinario que tiene color intermitente. Y hemos puesto también el piloto delantero que estaba partido, el piloto derecho, lo hemos puesto también nuevo, piloto delantero derecho. Y vamos, no obstante, a ver qué nos dicen sobre la inspección, que nos han podido ver que tengamos que mejorar. Continuamos. 24 de julio de 2014, jueves. El Nissan le hemos tenido que desmontar todo el grupo trasero, ruedas y frenos, porque no frenaba bien la rueda derecha. Ahí vemos las zapatas de freno a mano, que estaban engastadas y también tenemos un retén que también está efectuoso, que lo vamos a pedir a dar repuesto. Y de paso vamos a cambiar también las pastillas de freno. Ahí tenemos el bombín de las pastillas de freno, que no están engastadas las pastillas totalmente, pero ya aprovechamos y lo cambiamos. Vamos a cambiar, repito, pastillas de freno, zapatas de freno a mano que la ITV nos tiró porque no frenaba bien la rueda derecha. Y luego también nos dijo la ITV que cambiáramos una rótula de dirección. Esta es la barra que hemos cambiado también de dirección. Esta rótula está bien, pero esta ya tenía un poquito de juego, como vemos, se mueve fácilmente. Y la hemos cambiado, esta no se mueve, pero esta ya sonaba cuando hicimos la revisión. Por lo tanto, la ITV nos recomendó cambiar la barra de dirección y las zapatas. Y nosotros hemos sacado que vamos a comprar esas pastillas de freno también para aprovechar la mano de obra que nos cuesta abrir el camión por atrás. ¿Y qué más? Ah, y el classon, que el conductor cambió el classon, lo tenemos que poner en su origen. Y cuando tengamos listo el camión, pues pasamos la ITV. Por lo pronto, hoy voy a entregar el retén, que lo tengo ahí en mi coche, para que si en el día no lo pueda traer. Moacid, como habéis visto en las imágenes, y Miguel Navárez, estuvieron ayer por la tarde arreglando el camión. Lo único que tuvieron que parar porque faltaba ese retén. Si no, habían acabado la reparación. Continuamos. 25 de julio de 2014. Fiesta nacional, y aquí está el compañero Navárez y el que les habla. La trituradora se rompió el lunes pasado, o el viernes, ahora ya lo dudo. Pero bueno, se rompió la correa. Aquí vemos una correa, destrozada. Se destrozó la primera. Aquí he puesto otras dos. Esta primera es la que está ahí destrozada. Y esta estaba aquí en esta posición y no había sufrido un gran deterioro. Y tenemos un empresario que colaboró con nosotros, Ramón Estepa, y nos ha dejado esta correa, que está en mal uso, pero en esta posición no se nos rompió la nuestra. Entendemos que aunque no trabaje, pero lo veímos, ahí está también rota, rota. En teoría, la que más trabaja en nuestra máquina es la interior. En el caso de Ramón, la que más trabaja ahora es la exterior. La que rompe es la exterior. En fin. Las dos máquinas son iguales, pero en este detalle fastidian las correa de diferente manera. Como tardaban diez días en traernos dos nuevas, si dejamos diez días pasar, fijaros la planta como está, no hay sitio. Estamos ya subiendo el resto vegetal ahí arriba, haciendo las cosas mal ya, porque no tenemos espacio. Entonces Ramón me dejó esa correa suya, que le sobraba, que no está tan mal, y a ver si con estas dos correas funciona la máquina. También, aprovechando, hemos comprado los filtros de gasoil, que nos costaba las referencias, como eran filtros húmedos, hemos tenido que quitar la carcasa, y ya los tenemos nuevos. Aquí los tenemos los filtros, que son filtros húmedos. Esta es la idea del filtro. Y nada más, hemos cambiado los filtros, hemos dicho, los filtros de gasoil, hemos puesto las correas, hemos tenido que desmontar todas esas carcasas, para quitar las correas, y las acabamos de poner ahora en compañía de ellos. Y esperemos que tengamos posibilidad de poder trabajar hasta que vengan las correas nuevas, y las cambiemos definitivamente. Continuamos con los trabajos. Bueno, continuamos con la máquina, ya hemos conseguido furgarla, el tema de gasoil, hasta colocar los filtros. Teníamos un problema ahí con una fuga de gasoil del tornillo que respira para sacar el aire. Ramón nos ha ayudado y nos ha dicho dónde estaba el purgador, el bombín, para bombear el sistema del circuito y quitar el aire. Y ya la hemos arrancado. Las correas también funcionan bien, vamos a probarlo. Ya ha arrancado la máquina, pero lo vamos a hacer otra vez. Ahí lo tenemos, ya está arrancada, y vamos a meter el hidráulico. Vemos ya que el hidráulico va bajando, y las correas nos hacen el servicio. Ahora lo tiré más fácil porque el tambor estaba girando con inercia. Pero ahí lo vemos, que coge perfectamente las correas, y entendemos que podemos trabajar el lunes sin novedad. No obstante, vamos a seguir echando el resto de vegetal arriba, para prevenir lo del pueblo del sábado. Nosotros estamos trabajando con los dos camiones que seguimos teniendo averiado el Nissan. Hoy Moacir se ha llevado el tambor de freno, porque había un retén que había que sacarlo con un implemento especial. Y ya creemos que hoy por la tarde tendremos el Nissan arreglado. Pero hoy están trabajando los dos camiones, uno Omar y el otro Craso, con David, con Daniel y con Alejandro. Cinco personas haciendo el servicio de recogida. Continuamos con los trabajos. 25 de julio, 25 de julio de 2014. Estamos pendientes todavía de arreglar el Nissan, con el tema del freno a mano. Moacir se ha llevado la pieza que vemos en las imágenes, para poner el retén, el retén que se había ido. Este retén va colocado aquí, va colocado ahí y se ha llevado esta pieza para poder desmontarla y colocar el retén en su sitio. Este es el retén viejo, que perdía aceite, que hacía que las zapatas del otro eje se llenaran de grasa y no pudiera frenar. Por eso el freno a mano no funcionaba. Es lo que nos queda y pensamos que esta tarde, ayer no pudimos así, pensamos que esta tarde con el compañero Navarez acabe quedando el camión ya arreglado. La rótula ya la conté, ha quedado reparada, esta es la rótula que se cambió. Y es lo único que nos queda, el Crason, que ya la ha cambiado también Craso, y instalar esto que os comento. 28 de julio, el camión por fin ha quedado reparado. Moacir ya remató este fin de semana, el retén, las pastillas de freno ya las hemos cambiado. Las zapatas del freno a mano que nos tiraron porque la rueda derecha no frenaba el freno a mano. La rótula de dirección al lado izquierdo. El Crason, que lo teníamos cambiado a un Crason que no es el reglamentario. Y yo creo que es todo lo que teníamos para mejorar la ITV. Aquí tenemos los repuestos. Ahí tenemos la barra de dirección. Las zapatas del disco de freno. Ah, el retén, pedimos un retén, ese de abajo, que está debajo de la pastilla, esta primera. A ver, me lo enseño. Ahí va. El retén y las zapatas. Estas son las zapatas que al retén, al no hacer su trabajo, metía grasa, metía aceite del cambio, lo metía en las zapatas, se pringaba todo y no frenaba. Principalmente no las que estaban gastadas, sino que el retén había fundido. Continuamos con los trabajos. Ah, y comentar que ahora vamos a pasar a la ITV a ver si todo está en red. Fin y sin Equity, porque ahora vamos a pasar a la ITV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.